¡Aquí! 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 ¡Mucho cariño a Santa Cruz! Bueno, siempre ha habido el cariño de Santa Cruz y eso... Y eso también es al inverso, el cariño mío a Santa Cruz siempre ha sido... Siempre hemos tenido un gran apoyo de esta bella tierra, pujante... Manfred Presidente, se escucha con mucho cariño... Bueno, yo creo que es importante que alguien tenga que solucionar el tema económico del país Yo sé cómo hacerlo, y no solamente sé cómo hacerlo, porque puede ser demagógico Lo que yo le digo y que quede grabado, yo voy a hacer que Bolivia sea un país rico Como debía haber sido y que la gente sea rica Así como los países que tienen excesos, por ejemplo, Dubái, por ejemplo, Catar Países que han tenido excesos han hecho que realmente sus países sean ricos Y aquí, que hemos tenido excesos, goma, castaña, estaño, los varones del estaño Pero además, semejante cantidad de litio y que Bolivia estemos que no hay gas, que no hay gasolina, que no hay diésel, que no hay dólares No, eso es imposible, tiene que haber un cambio No me han dejado en el pasado que yo gané las elecciones del 2002, pero ahora sí Yo les digo, Bolivia tiene que ser otra ¿Ya está definiendo un momento de la candidatura? No, todavía no, estamos haciendo una agrupación departamental Ya tenemos la licencia para hacer la nacional Y ahí vamos a ver Bueno, estoy viniendo a celebrar los 214 años de nuestra querida Santa Cruz Estoy viniendo también a la Feria Internacional, a todas las invitaciones que me han hecho